Y sabes que Beti, yo la vi que estaba con un muñequito, esa bichita que te digo, la que te estoy contando, que ya no la voy a llevar a la playa, no la voy a llevar a ningún lado, esa bichita y le voy a dar pao pao cada vez que y pao paitos, cada vez que la vea, porque bien chiona, bien chiflada, y así. ¿Cómo es que ella llama? Comienza con A y termina con G. ¿Qué color de camisa ama? La camisa es anaranjada y unos pantalones así, como que tienen puntitos, así, así. Esa bichita, yo por eso, mira, yo ya no la voy a llevar a la playa. No, no la voy a llevar a esa niña que anda con unos pantalones morados con puntitos así y una camisa anaranjada. Pero sí, pero si llora o no. No, porque bien chiona, mira, fíjate que un día la llevé a la cueva del diablo y se puso a llorar y a llorar porque quería al papá y entonces el papá como es un otro que se deja, que ya no lo voy a llevar a la cueva del diablo. Y entonces ahí andaba. ¿Y cómo es que se llama el papá? Comienza con B y termina con Tío. De Tío. Y esa bichita, ¿no? Por eso yo ya no la voy a llevar a ningún lado. ¿Cómo es que se llama? Comienza con A y termina con G. ¿Y el papá? Y tiene unos pantalones así como morados con puntitos y la camisa es como anaranjada y anda así como con un muñequito así todo feo. Que yo no sé que él se lo regaló. A soberba. Si me comiste dotada. ¿Cómo? Dotada. Para no la voy a dar a la rosa. La buena sopa, vean. Porque la tuya no sale y ella dijo anaranjada. Pero, Benquillo, es que mira, los pantalones eran así como morados con puntitos así. Pero es morado, dotado y con blanco. Es diferente. Fue la misma. Pero esa niña yo ya no la voy a llevar a ningún lado. ¿A qué? Ya agarró el disco. A ver si. ¿Quién? A la niña. ¿En qué? No.